Yo siempre he sido una niña de fe, yo siempre he sido una niña de fe y ahí yo no estaba sola, yo tenía tres ángeles, no les podía ver la cara porque la luz era tan iluminada que tenía en el rostro que no podía verle la cara, pero le veía las manos y las patas blancas y me daban como si fuera un jugo de caña a tomar, que nunca a mí me dio hambre, nunca me dio frío, nunca me dio sueño, nada, nunca perdí el conocimiento tampoco, siempre estaba bien, querida. ¿Y cuando viniste a ver a tu familia? ¿Cómo te sentiste? Sumamente apoyada, de verdad porque es algo frustrante, es algo que uno está esperando, ¿me entiendes? Pues hasta aquí no morir, en esta mañana hay productos de todas las... ¡Wow! Sin dudas, un verdadero milagro de Dios. Por primera vez, Ana Karina habla a la prensa y revela cómo logró sobrevivir tres días en estado agónico, tirada, moribunda, al lado de una cañada en unos matorrales abandonados. Y dice Ana Karina que tres ángeles a los que no les pudo ver la cara porque había una luz muy intensa, la alimentaron durante esos tres días que ella duró agonizando. Al borde de esa cañada en Pedro Brand, luego de que un sujeto la atacara con una escopeta, le disparara y también le entrara a machetazos. Señores, ahí la estamos viendo y ella es un milagro viviente porque los mismos médicos cuando vieron el caso de Ana Karina, que Ana Karina llegó al hospital Vinicio Calventi, no lo creían. No lo creían. Decían, pero ¿cómo es posible que esta joven de 27 años haya sobrevivido tres días desde el momento en el que el sujeto confesó que le hizo lo que le hizo hasta el instante en el que la hallaron y la llevaron al hospital? ¿Cómo sobrevivió durante todo ese tiempo? ¿Cómo sobrevivió durante todo ese tiempo, todas esas horas, todos esos días? Es increíble, un milagro de Dios. Asimismo, dijeron los propios médicos y ahora Ana Karina los relata con su propia voz. Y es que nosotros mismos, ustedes también, cuando se enteraron del caso de Ana Karina, antes de escucharla hablar a ella, porque ahora es que ella está hablando quince días después de que la encontraran moribunda, ella está ahora hablando, pero ya todo el mundo desde que se enteró la gente de lo que había sucedido, de una vez dijeron un milagro de Dios. Y miren ahora cómo ella con detalles y precisión y seguridad lo cuenta. Señores, cómo una gente, cómo una mujer aguanta un disparo de una escopeta que le llenó el pecho de orificios y que cuando la encontraban estaba llena de gusanos. Contaron los médicos, contaron los médicos, más de dos mil gusanos. Se estaba pudriendo, estaba podrida. Y aparte de eso, machetazos en los brazos, puñaladas en la cara y otras partes del cuerpo. ¿Cómo un ser humano aguanta y sobrevive a todo eso? No se desangró, no se desnutrió. Dice ella que tres ángeles enviados por Dios la alimentaron y la protegieron. Y después entonces, que ella dura todos esos días ahí, moribunda, llega un hombre que estaba trabajando en una construcción en la zona y que iba a hacer una necesidad fisiológica a ese monte y se encuentra con esa joven. Y llamó a los demás compañeros de trabajo y tuvieron que abrir un camino para sacarla de allí porque no entraba ningún vehículo ni nada en lo que pudieran sacar a Ana Karina. Tuvieron que abrir un camino, señores, para que ustedes tengan una idea y tengamos una idea del lugar tan remoto en el que se encontraba Ana Karina, que logró sobrevivir tres días en estado agónico. Dice ella, alimentada por tres ángeles, a los que no le pudo ver la cara. Y todo el mundo se decía, ¿cómo aguantó todo ese tiempo sin tomar agua, sin alimentarse? Alimentarse, decía la gente, y decíamos nosotros, ¿cómo resistió? ¿Cómo resistió el dolor de las heridas? ¿Cómo no se desangró? Y ahora ella dice que tres ángeles la alimentaban y la cuidaban. Usted decide creer o no, ese es su derecho. Ahora, ni siquiera los médicos, ni siquiera la ciencia pueden entender cómo Ana Karina sobrevivió. Hay cosas increíbles ante el ojo humano y los sentidos humanos, pero para el de allá arriba no hay nada imposible. Dios la bendiga, la tiene en este mundo para un fin, para un propósito. Sorprendente, señores. ¡Guau! Sorprendente, señores.